Si Cupido lanzara barritas marinela en lugar de flechas, no buscarías a tu media naranja, buscarías a tu media fresa. Alguna telenovela se llamaría pasión de fresa y piña. Todo podría cambiar, pero tus barritas marinela siempre serán deliciosas. En cada grito que se contagia, en el esfuerzo que se refleja en cada goza de sudor, en cada lágrima que precede a la siguiente, en la ilusión que genera el sueño de ganar, las emociones han sido inagotables. Este es nuestro octavo aniversario y a la adrenalina nada la detiene. Por eso seguiremos transmitiendo la pasión que emana del deporte. Gracias infinitas. El avance médico no se detiene y nosotros tampoco. Con cirugía robótica, transformamos el futuro de la medicina. Con mayor precisión y seguridad en todos nuestros procedimientos quirúrgicos. Cirugía de riñón y cirugías ginecológicas. Cirugía general, gástrica y bariábrica. Cirugía de próstata. Luchamos por tu salud con la mejor tecnología. En el maravilloso mundo de plata tienes hasta 15% de cashback. Solicita tu tarjeta en platacart.mx este mes y no pagues anualidad. Plata, simplemente maravillosa. Un momento se vuelve inolvidable. Y las risas nunca faltan. Cuando el amor se refleja en la pantalla. Y el propósito es hacer de tu día un gran día. Porque lo que siempre nos ha definido es la actitud. Este es nuestro octavo aniversario. Y continuaremos a tu lado divirtiéndolas. Gracias, infinitas. Estás en el octavo aniversario de... No es lo mismo ser el intenso de la guitarra. Que compartir las nuevas Lucas Gomitas y prender la intensidad. Vive intenso, vive Lucas. Sea parte de un noticiero fresco y amable. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, 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 muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Sea parte del mejor periodismo de investigación. Y ahora vamos a la información. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.45 a.m. Tras la caída aparatosa que sufrió Alejandra Guzmán en supuesto estado inconveniente, su familia le prohibió cuidar a doña Silvia Pinal. Además, rumbo al altar, Natalia Jiménez echará la casa por la ventana para celebrar su próxima boda. Hoy, 3 p.m. Si aceptas tarjetas o un clip, tu dinero te llega de inmediato. De inmediato, como poner una bandita. De inmediato, como apagar una velita. Recibe tu dinero de inmediato con todo el poder de clip. Llegó la Navidad a Home Depot con todo lo que necesitas en decoración. La mejor variedad en pinos, luces, inflables y villas para iluminar tu hogar esta Navidad. Aprovecha el cascanueces animado de 2.4 metros a solo 5.999 pesos. Además, compra meses sin intereses con tarjetas participantes. Home Depot. Haces más, logras más. Un camino al infinito. Para llegar a donde sea. ¿Y este? Mi alebrije. Te lo regalo. ¿Seguro? ¿Seguro? Bona de sueños y espíritas. Guardiadores de nuestras historias. Nuestro viaje se convierte en arte. O DRAW. Una danza de elegance y poder. Embrace el espíritu. Honra el viaje. Let your drive. Be as bold and vibrant as the heart of Mexico. Somos tan únicos como los caminos que recorremos. Infinity. El lujo de elegir diferente. Cobblens presenta su nueva línea de estufas con preidora de aire y sistema de convección. Innova en tu cocina porque hoy cocina se escribe con cada Cobblens. De alma guerrera. Son los guerreros y guerreras que se arriesgan a empezar de cero. Porque los de alma guerrera son los que reescriben su historia. Cerveza indio de alma guerrera. Evita el exceso. Bienvenidos a la batalla de los trastes. ¿Cuál será la espuma más rifada? La de Laura. ¿O la de Ana? Este jabón casi no hace espuma. Tayo y tayo y la grasa es difícil de sacar. Salvo si hace mucha espuma. Y la grasa sale facilísimo. Tenemos una espuma ganadora. ¿Qué te pareció? Hace buena espuma y con muy poco. Los trastes quedaron limpios, sin grasa y huelen rico. ¡Abo, me salva! El sol nos recuerda que cada día es un regalo. Sale el sol. Lunes a viernes, 9.30 am. En la Cámara de Diputados, transformamos al Poder Judicial para que la justicia esté más cerca de ti. Con la Reforma Constitucional por primera vez en nuestra historia, jueces, magistrados y ministros serán elegidos por tu voto, lo que les otorga legitimidad democrática. Se redujeron de 11 a 9 las y los integrantes del máximo tribunal. Se eliminan las pensiones vitalicias y se establecieron nuevas reglas procesales para ofrecer justicia expedita y equilibrio entre los poderes. Cámara de Diputados. Sexagésima Sexta Legislatura. Soberanía y Justicia Social. Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte. Por ti. Por los demás. Por la salud mental. Gobierno de México. Papá no nos deja dormir. Y a nosotros tampoco. Cuando hay tos, nadie duerme. Tu Coldé alivia la tos rápidamente. Su fórmula biactiva junta las flemas, las disuelve y las expulsa con tos efectiva. Alivio en minutos. Tu Coldé, el expulsador de flemas. Solo con Coffee Mate, tu café de rico. Adeli, en una servida. De me gusta a me encanta en un cerrar y abrir de ojos. De mmmm a wow en un segundo. Por su textura, por su cremosidad, por sus sabores. Coffee Mate, creado para hacer tu café más rico. ¡Corte! ¿Todo bien, Diego? No, mis ahorros no crecen. Cámbialo a la cuenta de ahorro la incondicional de Banco Sabadell. Ahí tu dinero te da rendimiento desde el primer peso. Sin comisiones ni condiciones. Siempre está disponible y ni siquiera tienes que dejar a tu otro banco. La incondicional. Sabadell. Más de 140 años de historia. A mí me sorprendió. Flores que ayudan a desaparecer las manchas. Por eso yo uso teatrical aclarante. La única con células madre de rosa blanca. Las células se sustituyen todos los días. Cuando usas teatrical aclarante, las manchas de tu rostro se van desvaneciendo. Comprobado instrumentalmente. Bienaventuradas las mujeres que se aman a sí mismas. Gran venta nocturna en Sears. Hasta 50% de descuento en todos los departamentos. Vigencia del 25 al 28 de octubre. Sears me entiende. Cuando un exitoso influencer muere en un confuso accidente. ¡Pensidio! Su alma escapa del cielo y vuelve a la tierra. Pero... No entiendo nada. Yo solo sé que este no es mi cuerpo. Ahora ya. ¿Podrá enamorar dos veces al mismo hombre? Dos veces hay que aprender a ver más allá del evidente. Ligeramente Diva. Muy pronto. En Hospital Ángeles ya puedes operarte en el futuro. Con cirugía robótica que es más precisa, segura y menos dolorosa que una operación abierta. Es menos probable que necesites una transfusión sanguínea. También tendrás menos complicaciones postoperatorias. Y tu estancia en el hospital será menor. Luchamos por tu salud con la mejor tecnología. Goicoechea ahora trae su nuevo serum con semilla de algodón para todo el cuerpo. Que actúa como un potente humectante atrayendo y reteniendo el agua en la pared de la piel. Es como ponerte algodón líquido. Siento la suavidad del algodón absorbiéndose en mi piel. Además me mejoró la piel al instante. Nuevo Goicoechea Algodón. No importa si es a 45 grados o a punto de nieve. En el medio maratón o en un maratón completo. En las citas ciegas o a ciegas a ver qué pasa. Date gusto con el sabor único de la lechera y sus infinitas formas de disfrutarla. La lechera, el antojo infinito. Sin importar el tamaño de tu proyecto, empresa o negocio. Con créditos flexibles BBVA puedes atender tus necesidades del día a día y de crecimiento. ¿Avanzamos? BBVA. Me aseguro que esta flor crezca con los nutrientes que necesita. Extraigo el aceite con solo una prensa y sin químicos. Superviso que el aceite que envasamos sea el más puro. Y yo te llevo lo mejor. Así es el origen de Oleico, para que tú lo disfrutes. Oleico, el origen de todo lo bueno. ¡Órale! ¿Cashback? Con DidiCard es más fácil que nunca. Instantes que guardan recuerdos. Memorias. Momentos llenos de olores. Sensaciones y texturas. Notas que hoy hacen eco en nuestra personalidad. Todo esto sigue latiendo en nosotros. Enseñanzas, amor y sonrisas de quienes se han ido, pero que de alguna forma, nunca se han marchado. Vivos Recuerdos. Grupo Imagen. Con Hospital Ángeles, la cirugía robótica es hoy una realidad en México. Procedimientos más precisos, seguros, menos dolorosos y con recuperación más rápida. Contamos con cinco robots en la Ciudad de México y nueve en el resto del país. Además, tenemos el único centro de entrenamiento en cirugía robótica en México. Luchamos por tu salud con la mejor tecnología. Todas merecemos descansar durante nuestro periodo. Prueba la protección de la nueva Naturela Nocturna. Con ocho zonas de protección que absorben el bajón al instante. Levántate protegida con Naturela. Mamá, no tiene gripa. No, tiene tos. Tiene gripa. Tiene tos. Nosotros tenemos XL3 Extra, que es para la gripa y para la tos. XL3 Extra, su fórmula con cuatro activos salida a la gripa y la tos a la vez. XL3 Extra, para la gripa, para la tos. XL3, alivia la gripa en dos por tres. Nueva Seven of Citrus. Con un remix de cítricos y un toque acidito. Listo para mezclar tus momentos con amigos y disfrutar todos los días. Listo para remixear. El mundo de la moda es muy serio, pero nosotros nos reímos de eso. Nos reímos de las poses serias, de los estereotipos y hasta de las tallas. Lo que sí nos tomamos muy en serio es que la moda es para divertirse. Amazon, sonríele a la moda. Huggies Ultra Comfort, ultra comodidad para moverse libremente. Ultra anatómico, ahora con mayor cobertura. Ultra ajuste con nuevas cintas Comfort V-Shape. Ultra absorción reforzada. Al centro para niña y al frente para niño. Huggies Ultra Comfort, ultra comodidad que lo mueve para descubrir el mundo contigo. La carne asada está lista. Probemos. Carne sin corega es una falta contra tu prótesis dental. Ultra Corega Max, fijación, más sellado. Te proporciona una fijación más fuerte. Bloquen los cinco veces más partículas de comida. ¡Gol! Si tu boca hablara, te pediría corega. Bueno, estamos de regreso al medio tiempo. La selección mexicana está ganando 1 a 0. Y recordar a la gente que mañana es el estreno del Chavo del Ocho. Mañana regresa al canal de las estrellas para que no se lo pierdan. Así que recordarles a la gente que me está dando una llamada. ¿Me aguantan? Sí, sí. Bueno, ¿quién habla? Señor Barriga, ¿cómo está? Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Buenas noches. Aquí tu amigo. Número 1 de la televisión humorística. El Chavo. Mi personaje favorito del Chavo del Ocho es el Chavo del Ocho. ¡Felicioso, tío! Pasé toda mi infancia viendo al Chavo y es algo muy lindo. Muy sincadre, queriendo. Me trae recuerdos muy alegres. ¡Tenía que ser el Chavo! Obviamente me levantaba temprano y veía al Chavo del Ocho. Sube, 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 sube. No me... Le pusieron cebolla. No pares. Te dije que no le gustan. Ponle. Y regreso, pero a jalarte las patas. Ok, sin mayonesa. Un Doritos Mix. Que no se sale bien a nada. Doritos Mix. A prueba de piquis, incluso los del más allá. Ahora en todos nuestros paquetes Infinitum, Netflix va por nuestra cuenta durante seis meses por el mismo precio. Infinitum. La mayor red nacional de fibra óptica con la mejor calidad. Y el equipo más capacitado de técnicos en telecomunicaciones. Contrata en Telmex.com. Infinitum. Exceso de velocidad. El Chavo del Ocho. ¡I te puedo sentir it, I won't come down. ¡I can see it with all that! ¡Oh! ¡Oh! ¡I can see it with all that! ¡Oh! ¿Te sorprendiste? Descubre la grandeza de este pequeño gigante. Yakult contiene más de 8 mil millones de lactobacillus casés y rotavivos, cantidad similar a la población de todo el mundo. Puede mejorar el funcionamiento de tu intestino. Yakult, me caes muy bien. Redescubre su full LTE de la familia Yakult. Perdón. ¡Suscríbete al canal! Con la tarjeta de crédito NU no pagas anualidad. Y eso se siente tan bien. Cero anualidad. Riquísimo. Como una fogatita en el bosque. Así de bien se siente tener la tarjeta de crédito NU. Siente la era NU. En Caliente.mx jugamos por más. Jugamos por más home runs. Jugamos por más canastas. Jugamos por más puntos. Descárgala. Regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx. Jugamos por más. Más diversión. Todo empieza por confiar. Por eso lo único que está en nuestras manos como afición es confiar en que nuestra selección lo dará todo en la cancha. Con toda confianza es Herdes. Dale vida a ese multiverso donde ya eres influencer. Para una generación con sed de cambio, Jumex Vida. Refresca tu multiverso. Dije sí a un crédito que lo tiene todo y amplía mi negocio. Dile sí a Compartamos. Y ahora también a un crédito individual de hasta 500 mil pesos. Para comer delicioso, que sea con Lala. Quesos hechos con la leche número uno de México. Lala. Disfruta su deliciosa variedad. Americano, panela, manchego y más. Tus platillos ahora serán más deliciosos. Que sea con sabor, que sea con Lala. Oye, ¿tú sabes qué hace el IFT? Claro. Trabaja para que las empresas de internet y telefonía nos den mejores servicios a precios más bajos. También defiende nuestra libertad de elegirlas. Y promueve que las empresas amplíen la cobertura de internet para que más personas tengan acceso a información, entretenimiento y educación a distancia. El IFT conecta con el México del futuro. Instituto Federal de Telecomunicaciones. El universo está lleno de fenómenos inexplicables. Como este. Destapa Red Cola y revelarás tu antojo. Escuchemos. ¡Ah! Mmm, increíble. Red Cola, déjate llevar por el sabor. Cuando tú cambias, todo cambia y te sabe diferente. Vívelo con Scourge Frutale, que lleva lo mejor del agua para todos. Agua que te dé el balance perfecto entre sabor y frescura. Scourge Frutale. Agua y sabor en equilibrio. Llevarte más cuesta menos. Tres por doce en estos dulces. ¿Y eso? Este es el nuevo Elite Ultra Suave con tecnología Soft Touch. Papá, es lo más suave del mundo. ¿Qué? ¿Lo más suave? Lo sentimos. Los nuevos papeles higiénicos Elite ahora son más suaves gracias a su nueva tecnología Soft Touch, que permite que lo suave sea todavía más suave. Elite. Máxima suavidad. Viuda de Romero presenta. Oye, pero ¿y por qué se habrá quedado viuda, eh? A lo mejor simplemente salió por pan. Y nunca regresó. Nada es lo que parece. Viuda de Romero. Evite el exceso. Sicar, planchar, hacerse rulos, no sé, inventar. Inventa tus looks, pero protege tu pelo del daño. Nuevo Pantene Queratina repara y protege. Compró vitamina, queratina y sin sal. Repara el pelo desde dentro y lo protege del daño futuro. Nuevo Pantene Queratina. Pantene. Con Takis y Chips le pegas pero con ganas. Puedes ganar tablets, scooters, consolas y hasta un viaje a una mansión en la playa. Tú y tres amigos. Dentro de los empaques marcados, encuentra los stickers coleccionables y registra tus códigos en WhatsApp para participar. O si tu sticker está premiado, puedes canjearlo al instante por producto gratis de Barcelona en tu tiendita. ¡Participa y gana! Práctico y cómodo. ¿Ya tienes el regalo del jefe? Práctico y cómodo. ¡Ay, vení a la fiesta de Juan! Práctico y cómodo. Liverpool es parte de mi vida. Persil Líquido Acción Profunda es el arma secreta de mamá y su poder puede con todo. Persil ofrece una mejor remoción de manchas que otros detergentes en polvo para una limpieza reluciente. Mi mamá es la mejor. Cámbiate a Persil Líquido. Acción Profunda contra Manchas Imposibles. ¿Desde cuándo hay agua para cada tipo de persona? Si el agua siempre ha sido para todos. Como escarcha. Que la tomamos cuando perdemos calorías. O la ganamos. Perfecta. Cuando calienta el agua. Poni nos calienta. Queda bien en cualquier momento. Porque es agua. Scarch. El agua para todos. ¿Sientes comezón y temor a que llegue la caspa? Yo recomiendo el nuevo Head & Shoulders Anticomezón Sensación Extra Refrescante. Su fórmula de uso diario alivia la comezón y refresca tu cuero cabelludo. Dejándolo hasta 100% libre de caspa y hermoso todos los días. Nuevo y mejorado Head & Shoulders. Como muchas mujeres tengo incontinencia y no me avergüenza. Porque ahora solo uso Tena Lady. Parecen toallas regulares pero absorben mucho más. Te protegen de escapes, en tu periodo, olores y la humedad. Prueba Tena y siéntete fresca y seca por más tiempo. Más segura que una toalla es Tena. Con Tena soy yo. Cansada de los sueros que no reducen arrugas, sube al siguiente nivel con Lebel. Nuevo suero concentré de Lebel con ácido hialurónico que penetra 15 veces más profundo. Rellena arrugas en 15 minutos y las reduce hasta en 42%. Nuevo Ovao Forment Tattoo. Fragancia fresca e intensa como un tatú en la piel. Y 48 horas de protección. Nuevo Ovao Forment Tattoo. ¿Cuál eliges? Celebra nuestras tradiciones con los precios más bajos y el poder de ahorrir mucho más. Producto lácteo ahorrará a 20 pesos y pan de muerto de 4 piezas Marketside a 45 pesos. ¡Odega ahorrará! Número 55, 34, 15, 10, 20, café. Número 55, 36, café. Late grande con shot de vainilla. ¿Martina? Yo. Cuando te cambias a AT&T, más que un número, para nosotros eres una persona. Porque te damos el trato que te mereces y planes con lo que tú necesitas. AT&T, más que números, personas. Oikos fresa sin azúcar deslactosado. Una experiencia más saludable para cuidar tu cuerpo. Todo el sabor y cremosidad de Oikos. Para muchos, el mejor yogur del mundo. Tener flujo vaginal es normal, pero puede ser incómodo. Si no usas protectores a diario porque crees que tu zona B no respira, con Saba no te pasa. Úsalos, respira y repite. Tus protectores diarios Saba están hechos con materiales respirables que cuidan tu zona B. Elige el que mejor se adapte a ti, siéntete limpia y fresca. Cábelos con frecuencia y siente la diferencia. Saba, libertad de sentirte cómoda. En el aniversario Soriana, aprovecha 20% de descuento en toda la juguetería sin excepciones. Sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Les voy a contar cómo le enseñé a Manuel a saber cuánto le prestaban con este carro. Estábamos sentados esperando el camión. Cuando vimos un parabús que decía, Checa aquí cuando te prestamos. Mi amigo me dijo, yo quiero saber. Entonces le dije, saca tu celular, escanea el QR, agrega cuánto necesitas, sube tu INE, tómate una selfie, checa y confirma tus datos, descubre cuánto te prestarían, agenda la visita de un asesor a tu casa y listo. Tú también descubre lo que te prestan escaneando el QR. Es facilísimo. Van Guasteca, aquí estamos y aquí seguiremos. Sueñas, decides, logras. Recuerda que también puedes pedir tu préstamo para comprarte lo que más te gusta en Electra. Aprovecha. No lo dejes pasar. Un lomito para que me cuide, otro para dormir calientito y uno más para recargar los pies. No importa cuánto sean, si es Restonic, duermes bien. El colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso. Restonic, el colchón de tus sueños. ¡Escuche! ¡Estos sustos sí dan gusto! ¡Es perfecto! ¡Nuevos amigos se unen con poderosas locuras! ¡Saltadilla tiene una fiesta terrorífica y espeluznante! ¡Ataca a Marciano! ¡Oh, sí! ¡Vamos a divertirnos! De lunes a jueves, a partir de las 12 del día. ¡Sí! ¡Por KIT 7! Sinaloa recibe más de 1.580 millones de dólares de inversión extranjera directa en rubros como manufactura, aeroespacial, automotriz, minería, planta de fertilizantes y la planta de metanol verde más grande del mundo. Así generamos más y mejores empleos. Sinaloa, gobierno con sentido social. Le dieron 18 minutos como el número de su camiseta en la Selección de México y se retira del campo, abrazado por todos los futbolistas del seleccionado mexicano. Esto redescubre Soful LT de la familia Yacul con miles de millones de lactobacilus casey-shirota vivos que pueden ayudar a mejorar el funcionamiento de tu intestino. Ahí está despidiéndose Andrés Vivaro de cada uno de los futbolistas del equipo mexicano. Un momento muy especial para él, inclusive desde que llegó a la concentración se le notaba, intentando disfrutar hasta donde se pudiera en su última etapa como seleccionado. La invitación era, ven, juega un ratito y adiós, pero él dijo, yo quiero ser parte de la última concentración. Se va guardado con una trayectoria impecable, cinco copas del mundo, jugó tres copas de oro, cuatro copas de oro, dos copas América, dos copas confederaciones. Lo jugó absolutamente todo y muchísimos años capitán de este equipo. Sí, se va un jugador emblemático de la historia en el fútbol de México. ¿Usted lo colocaba en el top cinco de la historia, doctor? Sí, sí, sí. Y también es Hugo, Rafa, Jorge Campos, guardado y para mí el quinto es Carlos Sanzino. Ahí está, lo dice el doctor, luego Saguito nos va a sacar su lista también. La está pensando, la está construyendo. Acuérdense que Saguito es muy ame, es muy ame. ¿El doctor dónde quedó? No, 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 doctor. Para mí es el sexto entonces. Gracias, Vivaro. Qué bueno que eres mi compadre, güey, gracias. Si no te dejes de tu compadre, ¿quién te va a defender? Tenemos a los Crazy Pups a 49 pesos en la mira. Se ven deliciosos. Buen trabajo, muchachos. Los Crazy Pups de Little Scissors nos pueden conseguir increíbles recompensas en Black Ops 6, como desbloquear Dual 2 XP, un skin de operador exclusivo, Battle Pass, puntos Call of Duty y más. Desbloquear recompensas exclusivas de Call of Duty Black Ops 6 con los Crazy Pups de Little Scissors. ¡Suscríbete al canal! Y papá me dijo que las mariposas comen el letra de las flores. Descubre el mundo de muñecas de Kinder Sorpresa. No cumpliste tus propósitos. Aún no se acaba el año. Solo respira. ¡Holz! ¡Es el espacio de esquina! ¡Gol! ¡Ay, novato! ¡Es touchdown! Mejor cometí un sneakers. Sneakers, el chocolate oficial de la NFL. ¡Ay, pelota suelta! ¿Qué dice balón suelto? La sensibilidad dental es un dolor punzante cuando tomas cosas frías o calientes. Sensodine brinda protección diaria contra la sensibilidad dental. Yo recomiendo Sensodine porque funciona. Llegó el momento del espectáculo. Porque aquí comienzan todos los sueños. Somos los que más juegos tenemos. Porque sin impacto. No hay NFL por Fox Sports. Hubiera sido la princesa en la obra. Si hubiera tenido un sistema inmune fortalecido. Protege a los que más amas y preven posibles enfermedades. Porque el hubiera si existe. Pregunta a tu médico cómo fortalecer el sistema inmune con Armstrong Laboratorios. Amazon. Ofertas que te harán cantar. De 12 al 18 de noviembre. El domingo, a partir de las 4.15 de la tarde, llegarán unidos por la justicia. Cool, ¿no? Me gusta. La verdadera amistad es simple y poderosa. Y en este caso, deliciosa. Oreo y Coca-Cola se han vuelto besties. Prueba la nueva edición limitada. Mientras dure. Hola, Mario. ¿Dónde tienes tu nómina? Yo me cambié a Banco Azteca. Y ahora puedo tener un adelanto o un préstamo de nómina. ¿Y tú, Tania? En Banco Azteca. Porque podemos usar miles de cajeros sin costo extra. Sus sucursales están abiertas de 9 a 9 todo el año. Y con su app, tengo el banco en mi mano. Además, cuando pasas tu nómina a Banco Azteca, participas para ganar un año de tu sueldo. Y hacer tus sueños realidad. ¿Verdad? ¡Sí! Y lo mejor de todo, es que mientras más tiempo estés con nosotros, tienes más beneficios. Pasa tu nómina a Banco Azteca y conviértete en uno de los nominados a increíbles beneficios. Este es un sabrosobre Doc Chow. Mmm, es tan sabroso que todo lo demás importa. Sabrosobres Doc Chow no tienen igual. Refleja tu estilo y tu ritmo único. Encuentra la moda que buscas. Y gana el doble de dinero electrónico estrenando look con tu crédito Coppel. Mi ritmo. Mis looks. Coppel. En el maravilloso mundo de plata, tienes hasta 15% de cashback. Solicita tu tarjeta en platacart.mx este mes y no pagues anualidad. Plata. Simplemente maravilloso. Whiskas está desarrollado con veterinarios para ser la marca número uno en ventas en México. Esta temporada, elige un danonino todos los días. Con el calcio de dos vasitos de leche que ayuda al desarrollo de huesos fuertes. Nuevo sabor uva. Mis animales del zoo. Una colección genial de figuras y libros para que aprendan y se diviertan con sus animales favoritos. Primera entrega, Lumbe León por $29.90. ¿Necesita refrescar tu garganta? Nuevas pastillas Vic. Que refrescan tu garganta para que tu voz se escuche fuerte y claro. Pastillas Vic. Con nueva presentación y nuevos sabores. Majestad, soy Juan Mulán del Quinto Batallón. Majestad, yo no soy el emperador. ¿Dónde está el emperador? Creo que fue a prepararse para el estreno Platinum de tu película, Mulán. Esperemos le guste. Te lo pido. Tienes que ayudarme. No. No. Refleca tu estilo y tu ritmo único. Encuentra la moda que buscas y gana el doble de dinero electrónico estrenando look con tu crédito Coppel. Mi ritmo. Mis looks. Coppel. Bien, ¿en qué ayudo? Si le damos tiempo, puede impedir que esa caja destruya toda la vida de la Tierra. Esperamos. Bueno. Para controlar el universo, te basta una sola mano. Arma paso a paso el guante del infinito de Thanos. El objeto más poderoso del universo Marvel. Una espectacular réplica de tamaño real con todos los detalles. Y una completa obra editorial. Primera edición por solo $49.90. Ya disponible en puntos de venta. Planeta de Agostini. Voy. Pollo. ¿Qué tiras? ¿Qué tiras por ver? El nuevo Hot Cruji de KFC está más hot que nunca. ¿Otro Hot Cruji? Disfrútalo bajo tu propio riesgo y hacer der tu brunch. Celebremos con devoción por el siglo de los siglos. Es hora de partir. Aquí se dice el pecado y también el pecador. Sal, por favor, ya esté responsable de lo que hiciste. Creo que soy un monstruo y no me había dado cuenta. Para permanecer en este mundo, deberán cumplir con sus pendientes. ¿Te vas a quedar lamentándote o qué piensas hacer? Un día para vivir. Lunes a jueves a las 10.30 por Azteca 7. Beli, Belica. Cuando disfrutas tu ritmo, se nota. Baila como si estuvieras sola, en pareja o con miles. Disfruta tu ritmo con la protección de Rexona. Y dale la vuelta a lo que te hace sudar. Rexona no te abandona. ¿Afeitarme o no afeitarme? Afeita, perfila, recorta. ¿Afeitarme o no afeitarme? ¿Eh? Aquí hay de dos. La carnita. Toma. O la baldita. Ahora sí que arre con el Mazatlán. Con el puto Azteca Team ya se armó. Para toda la banda. Mazatlán contra tigres. Este martes a las 8.50 por Azteca 7. Los monstruos andan de traviesos. Eso es increíble. Y te harán reír hasta los huesos. ¡Grandioso! Pásala gritando muy a gusto. Dulce o susto. ¡Que comience la pachanga! Hoy, a partir de las 2.30 por Azteca 7. Las tradiciones se llenan de sabor con la edición especial de Vero. Este día de muertos, celebremos con Vero, orgullosos hasta los huesos. En Azteca 7 nuestro ki sigue creciendo. ¡Pero soy más fuerte que tú! No dejaremos de pelear hasta ser los mejores. Estás muy equivocado si querés poder derrotarme. Vuélvete un Saiyajin y libera el poder del dragón. ¡Te daré tu merecido! Dragon Ball Z. De lunes a jueves a las 6.30 por Azteca 7. Alegre es dos veces más rápido que Loratadina y otros antihistamínicos. Alegre, alivio a tus alergias en tiempo récord. Porque tú lo pediste desde el más allá. ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar a todos! ¡No, pero! En Azteca 7 te damos tu calaverita. ¡Dulce truco! El jueves, Maratón, Los Simpsons, Casitas del Terror y Malcomendé en Medio. A partir de las 4 de la tarde por Azteca 7. Cada quien decide cómo disfrutar sus roles bimbo. Mordida a mordida. Desenrollándolos. Calientitos. O con café. Roles Vivo. Este es un sabrosobre Doc Chow. Mmm, es tan sabroso que todo lo demás. No importa. Sabrosobres Doc Chow no tienen igual. Au revoir, mon amour. Au bientôt. Trabajemos en ese francés, ¿sale? Au revoir, mon amour. Au bientôt. Au revoir, mon amour. Au bientôt. Encuentra tu lugar perfecto en hoteles.com. En esta temporada prepárate para comprar los audífonos que quieres. Los tenis que te gustan. O ese viaje que has soñado. Sorpréndete con Banco Azteca. Porque en el mejor fin te llevas más. Ahora, al pedir tu préstamo, puede ser gratis. Para que disfrutes todo lo que quieras. Lo que te gusta. Y todo lo que te imaginaste. Además, puedes llevarte una lanita en efectivo. O descuentos que te hacen el día. Tú también puedes ser uno de los miles de ganadores. Porque con Banco Azteca, en el mejor fin, te llevas más. Millones de familias han confiado en Cat Chow para proteger a sus gatos por más de 60 años. Por eso, Cat Chow desarrolló su exclusiva fórmula con Defense Plus. Una deliciosa nutrición que construye un escudo nutricional de protección para cuidar de él todos los días. Cat Chow. 60 años protegiendo lo que más importa. En el Senado estamos listos para elegir a la persona que presidirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2024 a 2029. Organizaciones sociales, colectivos, instituciones y la ciudadanía en general presentaron candidaturas y se realizará un parlamento abierto para determinar los perfiles idóneos. Consulta toda la información en senado.gov.mx y en nuestras redes sociales. Senado de la República. Sexagésima Sexta Legislatura. ¿No puedes levantarte del dolor? ¡Busca un analgésico! ¿Estás tieso por el estrés? ¿Necesitas relajar tanta tensión? ¿Estás todo torcido? Ve con el Dr. Simi y... ¡Espanta el dolor con MN Prim! ¡Búscalo en farmacias similares! El sensor Freestyle Libre es muy discreto. Se coloca en la parte posterior del brazo y aporta información del pasado, presente y futuro de mi glucosa. Un mensaje de Freestyle Libre. Hoy tomaste Centrum, que tiene el 100% de la ingesta diaria recomendada de vitaminas B6, B12, C, C y D para que puedas decir, lo logré. Con Centrum, consulta a tu médico. Mercado Libre te da la mano con tus compras. Si ves a alguien que se da la mano en tus programas favoritos y escuchas... ¡Mercado Libre! Se activará un cupón. Anótalo y úsalo en tus compras para tener increíbles descuentos. ¡Mercado Libre! ¡Muy! Apúrate, que se acaban. Para un fuerte dolor corporal o de cabeza, Advil tiene una solución. Gracias a su potente fórmula que se absorbe hasta tres veces más rápido. Porque para todo tipo de dolor, Advil tiene una solución. Les voy a contar cómo le enseñé a mi jefe a pedir un préstamo de Banco Azteca. Estaba en la oficina cuando escuché que mi jefe le dijo a alguien, se viene la graduación de mi hijo, necesito un préstamo. Así que me acerqué y le dije, checa aquí cuánto te prestan. Escanea el QR con tu celular. Agrega cuánto necesitas. Sube tu INE, tómate una selfie, checa y confirma tus datos. Descubre cuánto te prestarían. Agenda la visita de un asesor a tu casa y ¡listo! Recibirás un mensaje cuando tu préstamo esté aprobado. Tú también descubre cuánto te prestan escaneando el QR. ¡Facilísimo! Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Recuerda que también puedes pedir tu préstamo para comprarte lo que más te gusta en Electra. ¡Aprovecha! No lo dejes pasar. Disfraces para niños desde 189 pesos. Walmart, precios bajos todos los días. ¿Tienes diabetes? ¿Quieres conocer tus niveles de glucosa? Con Freestyle Libre, conoce tus niveles de glucosa y hacia dónde se dirigen con un escaneo fácil y sin dolor. Maneja tu diabetes con más confianza. Saber para actuar. Para comprar, escanea el código QR o visita freestylibretienda.com.mx Nuevo antitranspirante Gillette Specialized Active Fresh. Dos veces más protección invisible. Su tecnología de microcápsulas se activa en tu piel para darte extra frescura y protegerte en momentos de mayor exigencia, si apenas comienzas o en tu día a día. Antitranspirantes Gillette Specialized. Frescura y protección especializadas para ti. ¿Sabías que la receta para ganar 20 mil pesos y otros premios increíbles solo es comprar productos Lala? Sí, compra productos Lala y prepara tus platillos favoritos para consentir a tu familia. Después, disfruta y gana premios al instante. Porque México no solo sabe de sabor, también sabe de ganar. ¿Qué hay para empezar? ¡Panque! ¿Qué, qué? ¡Panque! ¿Qué, qué? ¡Panque! ¿Qué, qué? ¡Panque! ¡Bimbo! ¡Una la familia! ¿Y tú? ¿Por qué tienes 5G de Telcel? Porque tiene la mayor cobertura. ¡Y velocidad! Porque no importa dónde esté. Yo tengo 5G de Telcel. ¿Y tú? Solo Mantecadas Bimbo tiene un esponjoso sabor para cada esponjoso gusto. Mantecadas Bimbo. Esponjoso es mejor. Y ahora también, Mantecadas Mármol. Si la gripa no me deja dormir, cuento con Vic Pirena Noche. Su fórmula de mayor potencia alivia los síntomas de la gripa y te ayuda a dormir. Y si la gripa interrumpe tu día, usa Vic Pirena. Para disfrutar la vida con fuerza y vitalidad, necesitas de todos tus músculos. Por eso, apoya tu nutrición con Ensure Advance, que te ayuda a fortalecer tus músculos en 8 semanas y a tener un cuerpo fuerte y activo. Con Ensure Advance, vive con todas tus fuerzas. Un día sin avisar, la diabetes llegó a mi vida. Puso a prueba mi paciencia y hasta mi disciplina. Pero aprendí que adaptarse es la clave para vivir bien con ella. Glucerna, tu aliado en el manejo diario de la diabetes, te ayuda a estabilizar tus niveles de azúcar en 4 semanas. Con Glucerna, llévate bien con la diabetes. Nuevas conchas Bimbo sabor a chocolate. Por fuera, chocolatosamente cubiertas. Por dentro, chocolatosamente suaves. Nuevas conchas Bimbo. Y tú, ¿ya conoces los beneficios de Lala 100? A mí me encanta porque es cremosa, deliciosa y es muy distinta a las otras leches. A mí me funciona perfecto. Sus 54 gramos de proteína por litro me ayudan a rendir durante toda mi rutina. Nos gusta porque es ligera, no que hay pesada. La hacen con un proceso único que la deja libre de lactosa. Lala 100 es la única línea de leche sin lactosa que te ofrece productos con más proteína. Es cremosa y ligera y contiene más calcio. ¿Y tú cuál prefieres? ¡Pruébala! El movimiento y el calor pueden hacer que el flujo vaginal se acumule y nos sintamos incómodas. Limpia tu zona íntima y balancea tu pH con los jabones íntimos y las toallitas húmedas Saba. Y siéntete fresca siempre que lo necesites. Úsalos con frecuencia y siente la diferencia. Saba, libertad de sentirte cómoda. Si pudieras gritarle al mundo cualquier cosa, ¿qué sería? ¡Te extraño, hijo! ¡Déjenos agua para el futuro! Creo que yo ya sé. Cuando tenemos garganta irritada y tos, no podemos decir lo que sentimos. Con el Luis Diagrinduli, su doble acción natural alivia garganta irritada y tos seca. Recupera tu voz y no dejes de gritarle al mundo. 2 de octubre, no se olvida. Hace 56 años ocurrió la matanza de Tlatelolco. Policías militares dispararon a una multitud pacífica, compuesta en su mayoría por jóvenes estudiantes que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Hoy recordamos ese día trágico y conmemoramos también la gesta de los estudiantes del 68, que sirvió para abrir los cauces al desarrollo democrático del país. 2 de octubre, aniversario de los caídos en la lucha por la democracia. De la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968. Muy buenos días, 10 de la mañana en punto en el centro del país. Bienvenidos a Cada Hora en la Hora. A 56 años de la matanza estudiantil de Tlatelolco, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó su primera mañanera al movimiento estudiantil. En esta primera conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ofreció una disculpa pública a los sobrevivientes de la masacre de Tlatelolco. Juan Manuel Rodríguez Rodríguez desapareció en la carretera Guadalajara-Ameca, kilómetro 3.5, el Arenal-Jalisco, el 30 de octubre de 2022. Rubén Alfonso Esteban Sedano desapareció en la calle Apotlán-El Grande, Jalisco, el 6 de febrero de 2019. Fiscalía General de la República. Cine del Once presenta... Te aburro, ¿verdad? No, no me aburres, me destanteas. ¿Quién no vente quiere chocolate? Pues báteselo, hijita, báteselo. Ay, papacito. Tengo vida y entusiasmo, vivan todos, viva yo. Pero, querubín, ¿qué haces ahí si yo estoy acá? El Casto Susano, con Silvia Pinal y Joaquín Pardavé. Martes al mediodía. Este viaje comenzó como una tertulia entre amigos, para hablar de teatro, de cine y hacer algunas confesiones. Quería hacer química, me gustaba la ciencia. Doce temporadas después, esto es ya una escuela de actuación. Drácula fue la primera obra que hice. Primero, no pensé que podía dedicarme a esto. Hay muchas narrativas que te pesan, ¿no? TAP, Taller de Actores Profesionales, lunes a jueves, 19 horas, sábado, 20 horas. Disponible en la plataforma de Once Más. Dudar y equivocarse es parte de la vida. Si buscas orientación sobre el rumbo de tus decisiones, has llegado al lugar correcto. A partir de eso, ¿qué es lo que siento desde mí? No lo que tú me haces sentir. Y entonces también es importante, no solo lo que estás diciendo, también lo que tu cuerpo expresa. Construir un código que funcione para que todos podamos convivir de una manera agradable, sana, respetando. Diálogos en confianza, lunes a viernes, 9.30 horas. Cine del Once presenta. Buen momento. Vamos a brindar por la malagueña. Se requieren a la hija de la justicia, a la señorita Duración. Pero en ninguno de ellos he encontrado lo que todas las mujeres buscamos. ¿Qué es lo que buscan las mujeres? ¿Cariño? ¿Sinceridad? La malagueña, con Consuelo Frank y Víctor Junco. Miércoles al mediodía. Tres influencers se embarcan en un viaje a través del icónico Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. El lugar perfecto para pasar un fin de semana acompañado o sol insolito. Qué rico es como ser turista en tu ciudad. Con ustedes, el Museo de Arte Moderno o Mampa Los Cuates. Lo que a mí me ha sorprendido muchísimo es el Bosque de Chapultepec. ¡Vámonos a Chapultepec! Viernes, 19.30 horas. Ven al único concurso de la televisión donde ganar no es lo más importante. ¡Tuleta Politécnica! Aquí, aprender y divertirnos son los objetivos. A la Cachicachiporra. Concurso Politécnico. Final de temporada. Sábado, 12 horas. Esta semana en De Todo, un museo interactivo para aprender sobre finanzas, sustentabilidad y economía de forma divertida. El Museo Interactivo de Economía se ha consolidado como uno de los museos más diferentes en la Ciudad de México. Acompáñanos a probar unos deliciosos platillos turcos, con un toque de tradición y cultura en cada bocado. Nosotros usamos muchas especies. Alexia nos lleva a conocer a dónde es que va todo el papel que no utilizamos. Hoy nos encontramos en un centro de acopio de papel. De Todo, martes a jueves, 18.30 horas. Un lugar bendecido por la naturaleza. Vengan a que conozcan lo que la sierra norte de Puebla esconde y que queremos exponerlo a todos. Sus ríos, lagos y aguas cristalinas hacen de este sitio un lugar de ensueño. Conmemoraciones. Guauchinango. Paraíso de la Sierra Poblana. Miércoles, 20 horas. Hay un lugar en la televisión mexicana donde comparten la noche las leyendas. La bohemia. Rodrigo, pedacito de patria que sabe reír y cantar. Y la diversión con mayúsculas. Este lugar mágico es Noche, Boleros y Son. Viernes, 22 horas. Atención, la temporada de lluvias y ciclones está aquí y es necesario tomar precauciones para proteger tu vida y la de los tuyos. No cruces corrientes de agua ni a pie ni en auto ni a caballo. Identifica lugares seguros en tu casa o cerca de ella. Ten siempre a la mano una mochila de emergencia, así como tu lista de contactos. Si las autoridades lo indican, acude a un refugio temporal y mantente al tanto de la información del Servicio Meteorológico Nacional. Tu seguridad está en tus manos. Prevenir es proteger. Con agua. Gobierno de México. Mexicana es mucho más que una aerolínea. Es descubrir paisajes que no imaginabas. Es reencontrarte con los tuyos. Es abrir las puertas de México al mundo. Es encontrar el destino que nunca supiste que buscabas. Mexicana. La primera siempre será la primera. La cooperativa de Ross es un éxito, pero Cornwall pasa por tiempos difíciles. El regreso del Capitán Blamey anuncia un nuevo escándalo. No seas desgraciado de nuestro amor. No, yo. Paul Dark. ¿Por qué no intentas jugar con él? Mi error puede ganar. Me gustaría que en la televisión hubiera inclusión a todos los 69 idiomas de los países. Yo creo que tendría que ser un programa de... La inclusión vaya más allá de que nosotros. La inclusión es más fácil. Es casi siempre que te hagan la... No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, 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 no. Voz a voz hacemos el once. Cuéntanos tus ideas. Hoy para recordar Día del médico en México 23 de octubre En 1937 se celebró por primera vez este día para recordar al doctor Valentín Gómez Farías quien en 1833 inauguró el establecimiento de ciencias médicas en la Ciudad de México Los médicos se pueden especializar en una parte específica del cuerpo humano como el cerebro o el corazón Incluso hay especialidades como la medicina aeroespacial que se encarga de estudiar y sanar el cuerpo después de pasar por ambientes extremos como las profundidades del mar o el espacio Gracias a los avances médicos se ha logrado encontrar nuevos tratamientos para las enfermedades ¡Felicidades a las doctoras y doctores de México! Luigi Giovanni Sánchez Bautista Desapareció en Reynosa, Tamaulipas El 16 de septiembre de 2023 Luis Gerardo Cleto Leiva Desapareció en la calle Plan de San Luis Localidad Mesa de Conejos San Luis Potosí, San Luis Potosí El 13 de mayo de 2022 Fiscalía General de la República Revitaliza tus niveles de energía Recordemos que si estamos activos y en movimiento podremos seguir realizando nuestras actividades cotidianas con facilidad Sentirse en equilibrio te mantiene sano, alegre y activo Aprender a envejecer Lunes a jueves, 11.30 horas Domingo, 11 horas Un medio ambiente sano es un derecho Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos El acceso al agua potable tiene que ser equitativo Sin distinciones Eso es lo justo En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano Juntos podemos lograr un México más justo y más verde Partido Verde El tremendo juez de Chamuco TV va a resolver un tremendo caso Entre otras cosas hablaremos de la posibilidad de que nuestra presidenta acaba en la cárcel Y hablaremos de esto con el licenciado Eduardo Andrade Así que no se pierda este veredicto en el Chamuco TV porque se puso buenísimo ¡Buenísimo! ¡Ya lo sabe! Chamuco TV, jueves, 20 horas Muy buenos días, días de la mañana en Punto en el centro del país Bienvenidos a cada hora en la hora En el deporte hay luto Tras la muerte del histórico pitcher mexicano Fernando el Toro Valenzuela Llegaron condolencias de diversas partes del mundo Las grandes ligas enviaron un emotivo mensaje Y la foto de la cuenta luce con el número 34 que portaba el Toro Valenzuela Por su parte los Dodgers, equipo en el que se hizo toda una leyenda Externó su pésame con una imagen La Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico También rindieron honor al mítico pitcher en sus redes sociales ¡Descanse en paz! Esto de cada hora en la hora Siga con nosotros aquí en la Señal del 11 Ser parte de una institución con tantos años de vida Es una responsabilidad muy grande el presentarme a clases todos los días Y lograr que mis alumnos en primera me pongan atención En segunda entiendan Y en tercera generen un análisis e interpreten la información que yo les estoy brindando Para mí estar en esta institución es tener la responsabilidad de ayudar a que los jóvenes de nuestro país Mantengan muy en alto el nombre del Instituto Politécnico Nacional En las democracias modernas decide la mayoría Este año México votó por la reforma al Poder Judicial Es tiempo de nivelar la balanza Mesa de análisis Reforma judicial Voluntad popular Domingo, 20 horas Una especialidad que busca reducir la obesidad y el síndrome metabólico Las materias que van de mano con la formación son Clinopatología de la obesidad y el síndrome metabólico y todas las repercusiones Dietoterapia Vamos a tener las bases genéticas, fisiológicas y bioquímicas Acompáñanos al Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Milbalda Y conoce esta importante institución De todo, especialidad en obesidad Lunes, 18.30 horas Yo soy aquel ¿Qué sabe nadie? Son solo algunos de sus éxitos Rafael, pero con PH en vez de la F Canta usted como en Los Ángeles No te pierdas los secretos de la vida y carrera de Rafael No puedo con él, no puedo Solo trabajando se llega a ser alguien en esta alicia ¿Cómo he podido llegar a esto? Martes, 22 horas Entre un cerebro ¿Cómo he podido llegar a esto? Gracias por ver el video